Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de las paletas de las emociones. Hoy ustedes me van a acompañar a hacer estas lindas paletas divertidas para los niños, para nuestras clases. Además se ven muy chistosas poniéndolas en sus caritas y son muy fáciles de hacer. Tengo 10 ideas y para esto necesitamos cartón paja, cartulina blanca, tijeras, marcadores rojo y negro, pegante en barra, cinta de enmascarar y bajalenguas. Así que preparados. Sobre el cartón paja vamos a trazar este molde. Bueno, la verdad yo hice este molde, lo hice en una hojita de cuaderno. Si ustedes lo quieren, lo voy a dejar en mi página de Facebook de Mariposa Creativa. Y bueno amigos, ustedes se preguntarán por qué lo hacemos en este material. Y es simplemente ustedes que son maestras, maestros y saben que trabajan con niños. Para trabajar con niños es necesario hacer un material fuerte contra prueba de fuego. Es importante enseñarle a nuestros niños y niñas que las emociones nos ocurren a todos los seres humanos. Es algo natural, pero también es importante que les enseñemos a controlar las emociones. Porque se imaginan, no, es que tengo mucha rabia y voy a romper todo. Pues no, la idea es controlarlas. Ahora con una de las bases de cartón paja vamos a trazar los moldes en cartulina blanca. En este video yo te comparto 10 emociones, pero la verdad hay muchas y muy divertidas para trabajar con nuestros niños. Cuando has terminado de hacer las bases en cartón paja y en cartulina blanca, las vamos a pegar con pegante en barra. Y si esta es la primera vez que ves mariposa creativa, te invito para que te suscribas, me regales un like y un lindo comentario. En este canal tenemos ideas para los niños, recursos para artistas y maestros, viajes, lugares y cosas todas relacionadas con la creatividad. Yo te recomiendo que primero marques con un lápiz para así trazar muy bien los espacios y ahí sí vamos a reteñir con un marcador negro. En este caso yo estoy dibujando la emoción de la vergüenza. Para jugar con estas paletas de emociones, tú les puedes dar a cada niño una paleta diferente y hacerlos en un círculo, ir llamando a la emoción que tú nombres. Por ejemplo, vamos a pasar al frente a la rabia y pasa al niño que tenga esa emoción y hace como un ademán o un movimiento corporal relacionado a la rabia. Esa puede ser una idea. También podemos jugar como, no sé si recuerdan ese juego antiguo de la silla musical, que uno pone música y tan pronto termina o para la música, los niños se sientan. Pues podríamos hacer algo así con música y que los niños cuando paren la música vayan y recojan una de las emociones que les guste. También podemos hacer un desfile de las emociones. Podemos utilizar las mesas que utilizamos en los salones, las borramos y la ponemos como pasarela. Los niños pasan por encima, cada uno con una emoción diferente. Y nosotras las maestras les vamos haciendo como todo, como la presentación. Señoras y señores, con ustedes aquí viene la emoción del asombro. Nos asombramos cuando nos dan un regalo, cuando nos causa algo de curiosidad o sorpresa. Y bueno, vamos explicando esa emoción y lo hacemos de una manera muy divertida. Además que para los niños es sensacional ver esa bocota grandotota. Va a ser muy divertido teatralmente, va a manejar muchas cosas también. No se preocupen porque al final del video les voy a dejar las fotos de cada una de las emociones que hicimos en este video. Realmente son 10 y en estas emociones, bueno, en estas fotos ustedes van a poder identificar muy bien cada una de las emociones. Aquí por ejemplo estoy dibujando la rabia, la rabia. Y ay, bueno, se me olvidaba decirles algo muy importante cuando nosotras o nosotros juguemos con estas paleticas en los salones. Es importante que los ojos y el cuerpo sean muy expresivos para que, bueno, la boca está dando la emoción, pero nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestra postura corporal también está hablando de la emoción. Como se dan cuenta hay unas emociones que son muy, muy sencillas, muy fáciles de hacer y además se convierte esto en un recurso pedagógico muy, muy divertido y muy importante para nuestros niños. Si ustedes lo quieren conservar, que no se ensucie, le pueden poner papel contact para que, bueno, ustedes saben que las manitas de los niños siempre andan con mugrecita, entonces los protegemos con un papel contact y de esta manera los podemos utilizar con varios grupos. Recuerden que Mariposa Creativa también está en TikTok, Instagram y Facebook. Allá los espero porque tenemos muchas ideas también para compartir. Les invito para que vean mi video, bueno, es un poquito viejito ese video, pero es muy bueno para que ustedes puedan ver ese video que está en mi canal, por acá se los voy a dejar, donde también enseño a hacer las paletas de emociones que son tradicionales. Estas sí, pues son un poco más como teatrales porque permiten que el niño o la niña haga como esa expresión corporal con sus ojos, con sus manos y va a ser muy divertido. Si ustedes quieren que haga alguna actividad especial con estas paletas de las emociones, algo teatral, un juego teatral, por favor escríbanlo en sus comentarios y así sabré que les interesa este tema de las emociones. Y bueno amigos, ahora para sostener nuestras paletas vamos a utilizar, bueno, yo en este caso estoy utilizando unos palitos del Dollar City, unos bajalenguas porque los palitos de paleta vienen un poco más pequeños, pues estos son bajalenguas, son más grandecitos, especiales para manualidades. Inclusive hay unos que vienen en colores, pero como ustedes son maestros pueden utilizar cualquier elemento que tengan en sus casas, a veces esos palitos chinos que nos sobran, que los guardamos, bueno, ustedes son muy creativos en todo ese tema de utilizar recursos. Estas me gustaron, se me facilita para pegarlas con cinta de enmascarar, bueno, acá en Colombia le llamamos cinta de enmascarar, en otros países le llaman cinta de papel, cinta de carrocero, bueno, y la verdad que es que esta cinta es una ayuda muy especial para nosotras las maestras. Así sencillo, miren, se queda así, la paletica queda sostenida, con este bajalenguas y queda muy firme. ¡Wow! ¿Qué tal? Súper divertidas, ¿no? Me encantaron, muy bonitas, hay muchas, muchas emociones que se pueden hacer y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse a Mariposa Creativa. ¡Gracias!